Poder seguir pagando las remuneraciones correctamente. Era lo que más nos importaba, los cálculos, los impuestos, las leyes sociales, que siguieran en el mismo orden que veníamos. El tener BUC nos ha permitido poder ir mejorando procesos internos e incluso poder agilizar procesos pendientes que teníamos. Nos sentimos súper acompañados también de ustedes para poder llevarlo a cabo y lo que más nos importa es poder tener la información que ya manejábamos anteriormente con otro ERP, poder seguir teniendo acceso a este fútbol. El personal o los colaboradores, o sea, felices de que sigamos innovando y tengamos más herramientas para ellos también. Y justamente fue esto antes de la pandemia, así que nos permitió hacerlo presencialmente. Todos los módulos han sido un aporte real a nuestro hotel. Principalmente de remuneraciones, más bien por la actividad que tienen. Y también hace muy poco comencé a utilizar lo que era el módulo de reclutamiento y selección. Entonces el poder, no sé, enviarlo a ustedes, que nos ahorra un montón de tiempo a las mismas entrevistas, el poder llevar un registro que después nos va a ayudar a las mismas métricas. En la vida los colaboradores se sorprenden cuando les contamos de BUC y sobre todo cuando saben que pueden firmar electrónicamente su problema. Y los otros que se han ido acostumbrando a poder acceder a su problema, pues desde descargar su liquidación, hacer y sacar certificados. Y eso nos ha permitido mejorar la comunicación externa. La primera evaluación con BUC, la verdad, que fue bastante positiva, porque a diferencia de veces anteriores, ahora era nuestro sistema. Entonces, ¿qué nos permitió eso? Tener la información de manera instantánea, tanto de acceder a la evaluación desde que se le notificara, al evaluador, al evaluado, y, por supuesto, tener los resultados instantáneamente.